Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CISOI. Yo soy Mariela Bucurullo y hoy les voy a presentar esta rueda de prensa que tuvimos con Dani Martín en CISOI. ¡Venga! Hace cuatro años decidí emprender y con mucha ilusión y muchas ganas saqué un disco hace tres años ahora en octubre en España. La verdad que ha sido, además de precioso, vendimos 150.000 discos, hicimos más de 100 conciertos. Y la verdad que para mí está siendo un nuevo camino muy bonito y diferente. Pues para mí ha sido el ponerle cimientos a una casa que, bueno, por la poca experiencia de los 10 años anteriores con el canto, se movía a veces con el viento y con las tormentas y no me terminaba de encajar en mi vida. Me encantó vivir esos 10 años con el canto, pero te prometo que me gusta mucho más lo que me está pasando ahora y lo disfruto desde un punto diferente, ¿no? Yo creo que a lo mejor es también un poco que cuando el ser humano va haciéndose, bueno, van pasando los años, pues le va gustando más la etapa de ahora, ¿no? Y yo creo que eso es positivo, ¿no? Porque vivir en el pasado tiene que ser un poco... Llegué hace una semana y media al Distrito Federal a las 5 de la madrugada y había como 20 personas esperando en el aeropuerto y ya eso me avisaba de un montón de cosas que he ido viendo, ¿no? He estado visitando lugares que no conocía como Celaya, Irapuato, León, Querétaro y pues de repente entrar en una estación de radio y encontrarme a gente que le gustaba mi música y no solo eso, sino que me decía que había sentido un montón de cosas al escuchar mis letras. Pues aunque a ustedes a lo mejor les parezca que suene atópico, para mí es precioso que eso me pase 14 años después de haberme querido dedicar a la música. Yo he creído y Sony hemos pensado que la mejor manera de enseñar la música es yendo a contárselo a la gente, ¿no? Y sinceramente, siendo sinceros, ¿cómo quieres que alguien quiera tu música si en él se la vas a contar, no? Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos todo el mes entero en México hasta el 1 de septiembre yendo a todos los lugares. Entonces, ahora vuelvo al DF, luego voy a Veracruz, a Puebla, a Mexicali, a Tijuana. Y creo que es la manera de intentar contarle a la gente qué es lo que llevan mis canciones y el por qué quiero que esas canciones formen parte de sus vidas. Pues este disco lo empecé a hacer hace dos años. Me hice un estudio en mi casa y empezamos a componer Iñaki, que es un pianista y yo. Y cuando habíamos compuesto como unas 10 canciones nos dimos cuenta que nos empezaba a sonar todo un poco parecido. Es lo que les suele pasar a los compositores que o componen solos o componen entre dos personas siempre. Y decidí viajar a Latinoamérica y conocer gente para sentarme a componer con gente que siente la música por otro lado. He compuesto canciones con gente de Colombia, con gente de México, con gente de Estados Unidos y con gente de España. Y creo que me ha permitido abrir el abanico de ritmos, de sonidos, de formas de hacer la estructura de una canción, de enriquecerme de otras culturas y de otras cosas que al final tampoco están tan lejanas a la música que yo escucho. Cuando tuvimos 40 canciones, eso sí, empezamos a hacer demos en el estudio de mi casa y elegimos 14 canciones. Digo elegimos porque ha sido un trabajo en equipo tanto con Sony como con otros autores, como con mis músicos, como con el productor español y el productor cubano, George Noriega. Y cuando elegimos esas 14 canciones nos fuimos a Los Ángeles y las grabamos con la banda de Paul McCartney, Abe Laboriel, Rasty Anderson y Brian Ray en un estudio mítico de allí que se llamaba Ocean Way. Y luego fuimos a mezclarlas a Nueva York con Michael Brower, que es el mezclador de Viva la Vida de Coldplay. Y la verdad que todo esto de la banda de Paul McCartney y Michael Brower suena como increíble, pero creo que si no hubiera tenido esas 14 canciones que creo que tienen muchas cosas que contar, no habría merecido la pena. A la vida, a las cosas que me pasan, al permitirme hacer que mis proyectos de mi cabeza se hagan realidad, a intentar ser valiente, a crecer, a no quedarme en un lugar de confort, a lo que quise hacer hace cuatro años cuando puse punto y aparte al canto del loco. Sí, soy una persona creo generosa, positiva y que mira adelante. Me apetece, no me gustan los problemas, me gustan las soluciones. Y cuando algún problema está todo el rato problema a problema, prefiero soluciones. No entiendo pensar en problemas, prefiero pensar en soluciones. Bueno, creo que todo el disco lo comparto con mis fans porque son seres humanos y todo lo que me pasa a mí, seguro que le... Aquí en México sale una edición con 14 canciones, con un DVD que está en esas 14 canciones tocadas en directo, en el salón de mi casa, con banda en el jardín de mi casa, y con una barbacoa que hacemos todos juntos, y charlando y contando, pues más o menos, lo que estamos hablando aquí ahora mismo, el porqué del disco, cómo lo hemos hecho. Pues desde pequeño vengo aprendiendo de ellos, porque cuando yo era pequeñito, Alejandro ya tenía su carrera, cuando yo era pequeñito, José la tenía y la siguen teniendo. Pues con Miguel, por ejemplo, he tenido la oportunidad de compartir cenas y amistad por gente en común. Y me encanta escuchar a la gente que tiene un recorrido más extenso que el mío, que ha vivido más cosas que yo, por edad y por bagaje, ¿no? Y con Alejandro igual, hicimos un montón de colaboraciones juntos en su gira y en la mía en España. Cantó con el canto una canción también, y también hemos cenado, nos hemos divertido, y bueno, yo creo que lo mejor que puedes hacer ante gente que sabe más que tú y de la que puedes aprender es callarte y escuchar, porque se aprende mucho más. La mochila azul de Pedrito Fernández. La cantaba un chavo en mi colegio y todas las chicas se ponían alrededor. Y una noche buena en mi casa, en Navidad, estaban mis primas y todas, y yo creo que a mí me dio como este es mi momento. Y me subí a una mesa y canté la de la mochila azul. El otro día la canté en una emisora de radio. Y en el Lunario, en una ocasión la canté. Pero no la canto como aquí llegar al español a meter una ranchera, a ver si cuela, ¿no? La canto porque me sale de aquí cantarla. O sea, no de ahí, de aquí. Del estómago. No, 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 no le he conocido. No, pero sí que tengo un disco de él de Grandes Sequitos donde viene esa canción. México, pues seguramente a lo mejor la misma que puedas, antes de conocerlo, por supuesto. Pues la misma que puedas tener tú a lo mejor de mi país, ¿no? Los toros, la paella. Hostia, joder, tío. Eso, ¿no? Eso sí, ¿no? Seamos sinceros. Y de allí, pues, lo primero que te llega es las rancheras, el sombrero, ¿no? Y luego llegamos aquí en el 2002 con el canto del loco y flipamos. O sea, llegamos al DF y nos miramos y dijimos hostia, esto es una ciudad de verdad. Esto sí que sí. Ni Nueva York ni hostias. Esto es la leche. Y disfrutamos mucho. Escuchamos gente que hacía rock aquí. De todo. Y de repente, uf, ves la vibra que tiene esa ciudad. Y ahora, pues, conociendo el país, ¿no? El resto de lugares. Y sobre todo, destaco la naturalidad que veo y que me encanta, ¿no? De comer, de beber, de comunicarse. La cantidad de lugares increíbles que hay para hacer música en directo. Que lo echo mucho de menos en mi país. Y si puedan, pónganlo, por favor. Para que llegue allí. Porque es difícil encontrar en la capital de España en Madrid un lugar para hacer conciertos. Porque hay otras prioridades. Y sí, lo digo y lo digo bien alto. Pues mira, el otro día probé los escamoles. Bueno, los volví a probar porque me encantan. En tortilla y con guacamole. Me encantan. Y el otro día se me hizo muy... No sé si por la historia, pero se me hizo muy bonito una cosa que me contó Abel, el promotor de Sonic que vino con nosotros. y me contó cómo se hacía una barbacoa. Porque para nosotros una barbacoa es como una parrilla argentina. Y me contó lo de hacer un agujero metro y medio, meter el agua con ingredientes, poner la parrillita, poner el borrego, poner las hojas con lo que se hace el pulque. poner el lodo, esperar 10 horas y luego comérselo. Y la verdad que me llamó mucho la atención eso. Me pareció como... ¡Guau! Quiero hacerlo. Lo que pasa es que seguro que si lo hago allí sabrá como la paella que hacen aquí. Gracias por venir a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!